Pero la tengo a Valeria ahí en línea seguramente y la voy a saludar. Hola Valeria, es Valeria Parodia, asesora de imagen. Soy Macu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Macu? Un gusto. Igualmente para mí, igualmente para mí. Yo lo que necesito, yo todas las notas que hago son porque yo necesito cosas de esas notas, ¿entendés? O sea, no sé, voy a hablar de cocina armenia, me encanta la cocina, voy a hablar de hotelería, me encanta la hotelería, el cuartito me fascina. Bueno, acá se ve que estoy necesitando a alguien que me asesore para comprarme buena pilcha. Está muy bien, está muy bien, vamos a tratar de lograrlo. Bueno, a ver, contanos, presentate, contanos quién sos, hablame de la asesoría de imagen, pero antes que nada hablame de vos. Bueno, gracias. Yo soy Valeria Parodi, asesora de imagen hace más de 15 años. Y en realidad, cuento un poco qué es lo que hacemos como asesores de imagen. Que en realidad brindamos un servicio para quien busca mejorar justamente la imagen personal o profesional de una persona, empresa o institución también. Eso es lo que hacemos un poco, ¿no? Yo hace muchos años que me dedico a esto y principalmente... ¿Eras modelo vos? No, no, para nada. Ok. No, no, lejos de ser modelo. Yo me dedico más a la parte empresarial, corporativa y política, que es lo que me gusta, es donde me siento cómoda. Y por lo general hay mucho trabajo, Macu, porque esto que te pasa a vos le pasa a la gran mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres. Claro. ¿Ustedes también tienen ese trabajo de acompañar a la gente a comprar? ¿Cómo es que se llama? Personal Jopper, sí. Eso. ¿Lo hacen? Personal Jopper, es un comprador personal. Sí, 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 claro, claro, también. Bien. En principio, lo que se hace es un diagnóstico o un análisis de la persona en cuanto a qué es lo que quiere transmitir esa persona. Bien. Eso se va a regir por el ámbito laboral, social o profesional. Y en cuanto a eso, le hacemos un análisis, vemos un poco el estilo, definimos, vemos la colorimetría personal, si a esa persona le van a ir más los colores fríos o los colores cálidos, cuáles son los cortes de prendas ideales para esas proporciones de cuerpo, si hablo de hombres y mujeres. Después se hace, digamos, como tú, un descarte de prendas, prendas que no se usan, que está comprobado que el 70% de la ropa que tenemos en el armario no la usamos, y usamos un 30%. Y en base a todo ese descarte, después vemos qué es lo que hace falta incorporar para justamente armar un guardarropas que sea estratégico y funcional para las necesidades del cliente. Totalmente. Después te voy a preguntar un poquito de mi incursión, de mi última incursión que fue hace dos años en televisión y la ropa para la televisión, pero después vamos a hablar de esto. Pero quiero saber, ¿se estudia eso? Porque vos me dijiste que hace 15 años que lo haces. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a hacer este trabajo? Bien, sí, se estudia, se estudia. De hecho, bueno, yo hoy tengo mi academia donde formo asesoras de imagen. Acá hay varias escuelas, está la Escuela Argentina de Moda, bueno, hay otras más que no las voy a nombrar porque son hoy mi competencia. Yo tengo mi propia academia de asesores. Yo estudié acá y estudié afuera también, en Estados Unidos y en Perú, donde ahí hice algunas especializaciones, sobre todo para tener otra lectura de lo que es el asesoramiento de imagen, porque eso se trabaja con otra cultura, claramente. Pero como soy curiosa y me gusta aprender y no soy improvisada, fui por diferentes países también aprendiendo un poco qué es lo que se usa, cómo se estila el formato también. ¿Por qué Perú? Porque se me dio la posibilidad, no conocía y justo había una escuela que me interesaba, daban la parte de marca personal, que la marca personal también tiene que ver con la imagen y me gustó la propuesta. Y elegí Perú un poco para conocer y un poco para leer. No, porque en Perú también tengo entendido, hay buenas telas y hay una industria importante del vestir, ¿no? Sí, por supuesto, el cotton pima, sí, sí, claro, el cotton pima, el mejor algodón es peruano. Sí, sí, exactamente. ¿Ves? Ah, y te empezaste a dedicar a eso. ¿Y quiénes son tus clientes? Si tuvieras que decir más o menos el término medio, un cliente o clienta, ¿qué te piden cuando se sientan frente a ustedes? Che, mira, los queremos contratar, ¿por qué motivo? ¿Cómo viene eso? Bien, yo básicamente mi público es aproximadamente mi edad, son entre 40 y 60 años, que es el público que me gusta trabajar, me gusta más la parte empresarial y política, como te contaba. Básicamente armo... Pará, pará, cuando decís política es de vestir políticos. Sí, también, sí, sí, también. Ok. Sí, y básicamente lo que hacemos es rediseñar o diseñar la imagen, empezamos de cero. Si yo te pregunto a vos, Macu, son preguntas muy simples, muy básicas, pero capaz uno ni se les cruza por la cabeza, ¿qué imagen a vos te gustaría transmitir? Y en base a esa respuesta que vos me das, ahí vamos como rediseñando un poco tu imagen, siempre desde la base para arriba, ¿no? Siempre tratando de mejorar, de potenciar y de dar una imagen de impacto, una imagen positiva. Claro, totalmente. Mirá, a mí me llama la atención, está bien, hoy justo, mirá, esta semana que pasó, justo de una amiga de mis hijos me pidió y me hizo unas preguntas, ¿estudia comunicación? No sé qué estudia, pero... Y entonces me hablaba mucho de ese corte que hay entre los medios tradicionales y las redes, etcétera, y yo por suerte hace, qué sé yo, cuatro años que me metí en redes, estoy en Instagram, me hice como un análisis personal y cambié un poquito de lo tradicional, ¿viste qué sé yo? Los diarios, papel no existen más hace años, algunas personas todavía lo utilizan, pero no existe más. Entonces, lo que me preguntaba era un poco eso, ¿no? ¿Cómo veía yo la comunicación en uno y otro lado? Y ahora yo lo llevo al mundo del vestir. Yo, por ejemplo, hace dos años tuve mi programa en América 24, me contrataron para América 24. Lo que me llamó la atención es que las astrerías que yo quería, los negocios de venta de ropa, no les interesaba el mundo de la televisión, ya casi, o no les interesaba yo, que por un lado puede ser, pero me impactó mucho como que no, ¿viste? O sea, antes vos decías trabajo en televisión y te ofrecían las casas a vestirte. Claro, hoy son los influencers, hoy son las redes sociales, desde ya. Claro, claro. Porque tienen mucho más impacto, tienen más visibilidad, y la llegada es otra, y la gente consume, la gente consume, ven a un influencer con diferentes looks, y la gente consume desde ahí, hoy es una vidriera al mundo. Totalmente, totalmente. Claro, uno ahora, las empresas, en vez de promocionar por ahí en los medios tradicionales, o incluso en redes, le ponen la pilcha o le dan la ropa a los influencers. Absolutamente, y te puedo asegurar que venden mucho más. ¿Por qué? Porque la comunicación es natural, es orgánica, y la realidad es que es distinto el engagement que hay con el público, el feedback, la devolución que hay con el público, y aparte es inmediata. Nada que ver a la época nuestra de antes, de las propagandas de televisión, etc. No, totalmente. Más o menos estoy en tema. Uno de mis hijos es uno de los dueños de una empresa de buzos muy conocida que se llama Undefine. No sé si la conoces como indefinido. Mi hija más chica compra ahí. Claro, claro, sí, para los chicos. Para los chicos de hasta 20 y pico de años son líderes. Y bueno, veo cómo mi hijo es publicista, es uno de los dueños, es el que arma toda la comunicación. Cómo les rinde darles la ropa a determinados personajes, ¿no? Desde ya, porque vos tenés que segmentar también, y cuando vas a dar tu ropa, también elegís a qué público te querés dirigir, a qué público le estás hablando, ¿no? Porque en las redes sociales, pensá que hoy es un reflejo de cómo te perciben los demás en el mundo digital. Es una representación de tu personalidad, los valores, los intereses, etc. Entonces, es muy importante elegir quién querés que te represente, obviamente en tu marca. Claro. ¿Y en qué te cambió? Ahí dijiste vos que tenés una hija chica o adolescente. ¿En qué te cambió? Yo, por ejemplo, fui cambiando mucho mi forma de manejar mi carrera por mis hijos también, ¿no? Por amigos, por ver, aparte por mirar todo, pero también mucho por casa, ¿no? Por cómo, qué decían ellos y todo lo demás. ¿Cómo te influyó a vos en tu actividad de asesora de imagen en el mundo joven? Y en realidad, bueno, yo aprendo mucho. Yo tengo tres hijos, ya dos en facultad, una más chica en secundaria, pero bueno, aprendo mucho de ellos. Y cosas que a mí, capaz, me sorprenden, para ellos es sumamente normal y natural. Por ejemplo, hablar del tipo de los cuerpos. Yo tengo prohibido, como asesora de imagen, hablar de qué tipo de cuerpo, básicamente. Porque hoy, en realidad, trabajamos con todos los cuerpos. Que para mí, época, yo vengo de otra época, es un tema cultural. Hoy mis hijos, ya hablan de un tipo de cuerpo o del peso, y se horrorizan de escuchar a la gente más grande. Claro. Bueno, uno va aprendiendo y se va actualizando, obviamente. No se habla de cuerpos. No, no, desde ya que no. Desde ya que no. Sí, obviamente, siempre y cuando venga el cliente o la clienta a plantearme, me molestan mucho mis caderas, y hoy mis caderas son un trauma. ¿Sí? Pongo las caderas como... Bueno, claro. Y si la misma persona te lo plantea, obvio, obvio. Absolutamente, absolutamente. Hay casos, sobre todo de gente más grande que me pasa, o personas que me dicen, no, tengo bastante panza, y la verdad que me siento incómodo, y es un trauma para mí. Bueno, entonces, ahí trabajamos en equipo para buscar prendas de cortes, y cortes de prendas que vayan a potenciar y a favorecer ese tipo de cuerpo. ¿Me explico? Bueno, justamente lo que hacemos es generar seguridad, porque la seguridad, obviamente, es lo que te va a hacer que vos te veas de una manera positiva y que te acabe la actitud. Claro. El mundo de la moda siempre fue más femenino que masculino. ¿En qué porcentaje tienen ustedes entre clientes y alumnos? La realidad, sí, siempre fue más femenino el público, pero hoy te digo que los hombres se interesan muchísimo por la imagen, no tanto la moda, pero sí la imagen de verse bien, hay otro consumo, hay un consumo mucho más inteligente, por decirlo de alguna manera, y en el hombre también, porque en realidad, cuando uno empieza a entrar en el mundo del asesoramiento de imagen, te vas dando cuenta que con pocos recursos podés lograr mucho, cambiando hábitos, cambiando prendas, sabiendo la imagen que uno quiere transmitir, lográs muchísimo, y vos pensás que la imagen es nuestra carta de presentación, y te puede abrir o te puede cerrar puertas, dependiendo de la imagen que tengas y la imagen que transmitas, obviamente, ¿no? Ahí yo voy a hacer, sí. ¿Cómo, cómo? Que esto puede ser positivo o negativo, depende de la imagen que tenga uno, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé si es la experiencia, es cuando uno crece, pero, por ejemplo, yo voy a hablar más de la vestimenta de hombre, después te voy a preguntar sobre la de la mujer, pero veo que una persona con una remera negra, antes te decían un saco azul, una camisa, ahora es una remera negra, un saquito, si querés ponerte una campera, incluso un jean, para las mujeres salen muchas veces de jeans a la noche y le queda divino. O sea, yo me parece que hay un mundo que, en algún sentido, lo veo más simplificado al mundo de la moda. ¿Es así? Sí, absolutamente. Se llama como un estilo más minimalista, ¿no? Donde en realidad se prioriza al menos es más. Acá el tema puntual, tanto en el hombre como en la mujer, pero yo hago mucho hincapié en la imagen masculina, es usar el corte de prenda indicado, ¿sí? El género, los puestos de las camisas, ¿sí? Todo eso tiene mucha información y eso me va a hablar de una imagen que sea correcta y de una imagen de calidad, como yo le digo. ¿Bien? No es lo mismo tener un jean que no te quede a tus proporciones o que el largo no sea el correcto o cómo aplicás ese pantalón con ese calzado, ¿sí? O sea, tiene que ver todas las proporciones, la fusión, la mezcla, qué con qué. ¿Me explico? Porque en realidad sí, jean, remera, blazer, camisetas básicas, pero el tema es cómo lo estás combinando y el tema son los cortes y sobre todo en el hombre los largos. Largo de blazer, las camisas, el cuello, pensá que todos los tipos de cuello no van para todos, el cuello inglés, el cuello italiano, el cuello francés, ¿bien? Depende el cuello, la proporción, el tipo de rostro que tenga el hombre, si tiene la cara más alargada, le va a ir más un tipo de cuello o otro tipo de cuello. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos un poco las asesoras de imagen en base al diagnóstico y al análisis que hacemos de la persona y vemos cuáles son los cortes indicados para cada uno. Yo lo que vi en los últimos 20 años es que cambió mucho, ahora todo el mundo se viste más sport, ¿no? Mirá, el propio presidente del Oteamilei lo vi con un traje y con zapatillas, pero te quiero decir, en los trabajos también se aflojó mucho el tema de la elegancia, ¿no? Es decir, nadie te exige ahora corbata, la corbata fue, casi que es para casos especiales. Sí, exacto, sobre todo después de la pandemia hubo muchísimo más interés por las prendas deportivas o el estilo sportive. En realidad, yo lo que sugiero es no dejarse tanto invadir por lo deportivo y tratar de buscar el equilibrio, siempre hablamos de que una imagen exitosa es una imagen equilibrada, con lo cual, la clave sería que si vos usas unas zapatillas, tratamos de buscar un blazer, tanto en la parte femenina como masculina, ¿por qué? Porque si la zapatilla me da informalidad, trato de elevar un poco la imagen con un blazer o una buena camisa que tenga un cuello rígido para no caer tanto, digamos, en el desinterés de la imagen, ¿sí? Si no parece que estamos siempre iguales vestidos. Entonces, me parece que está bueno darle un poco de importancia a la imagen, si bien hay muchísimas empresas que hoy ya permiten ir con zapatillas, pero yo en realidad en eso le tengo un poquito de respeto porque me parece que está bueno seguir cuidando la imagen dentro de lo que es la comodidad de la persona que lo usa, ¿bien? Claro. ¿Y a la mujer qué le recomendás? A la mujer básicamente que defina un estilo que no copie tanto, las mujeres por lo general son más de estos patrones de la copia, esto no pasa tanto con el hombre, el hombre va más como lo seguro y el hombre tiene más claro lo que quiere y lo que no quiere. La mujer no, la mujer es más conflictiva en ese sentido porque se lo vi a una amiga y lo quiero, se lo vi a un influencer y lo quiero, entonces ahí empezamos como a desordenar un poco, entonces las claves para las mujeres serían identificar el estilo, definirlo o redefinirlo, armar una base de un guardarropas estratégico y funcional y ver cuáles son los colores de esa persona, si la paleta es cálida o la paleta es fría, para que los colores que vayan a pertenecer a ese guardarropa funcional sean los apropiados para esa clienta. Claro, así que una que conozcamos todos, a esta la conocemos todos, ¿qué imágenes se te vienen de gente conocida que se viste bien? No importa, de Argentina, del mundo, ¿qué se te ocurre contarnos? Y la primera que se me viene y es la más nombrada por todos es Juliana Aguada, Juliana Aguada. Sí, tal cual, pensé en Juliana, totalmente, sí. Y es increíble la imagen que transmite porque a ella la vemos siempre muy simple vestida, con jeans, camisas, remeras, pero ella tiene muy claro todo lo que aporta el lenguaje no verbal, su comportamiento corporal, todo lo que tiene que ver con su pelo, su piel, está siempre bien cuidada con detalles, es muy femenina y la ropa acompaña a su estilo, por eso me gusta poner mucho el ejemplo de Juliana, porque en realidad un jean, una remera y una camisa nos podemos poner todos, el tema es que tu personalidad y tu estilo sean los grandes protagonistas de tu imagen y que la ropa acompañe, ¿bien? Que acá no se trata de gastar muchísimo dinero, ir, invertir, o comprar en marcas muy costosas o caras, no, acá en realidad A no ser que vayas por ahí una noche a una fiesta, porque te caes con un vestidón que puede ser que por ahí entres en otra liga, pero si no para vestirse así como decirlo de Juliana, sí. Sí, pero es que se pueden armar cosas buenas, se pueden armar cosas buenas, por eso yo digo la mujer, el pelo, la piel, las uñas, estar siempre impecable, el lenguaje corporal y después en base a eso tener bien definida la imagen que uno quiere transmitir y el estilo que vos tenés y ahí empezamos a armar, no hace falta tener mucha ropa, no hace falta tener lo justo, lo necesario, pero que vaya con vos y que represente quién sos realmente. Buen ejemplo el de Juliana, y entre los hombres ¿quién se te ocurre? Me gusta mucho Iván de Pineda, siempre está impecable, da cátedra de estilo, está siempre impecable con sus trajes, sus cuellos, o se puede poner una chombo, una remera, pero la lleva muy bien, bueno, Horacio Kavak está muy bien vestido ahora también, está muy bien, siempre está con un blazer, puede usar una remera que la remera es deportiva, pero lo eleva con un blazer, esta fusión de la cual hablo, ok, me pongo una prenda informal, pero le agrego una prenda formal para darle un estilo más importante a la imagen, me parece que está muy bien Horacio Kavak también. ¿Se usa ahora todavía tener así asistentes en televisión o en redes? Yo cuando fui a América había gente, había algunos famosos que tenían su asistente, que los vestía, ¿se usa todavía eso? Yo trabajé muchísimo para varias actrices, muchísimo, ahora ya no tanto, en realidad como están las redes sociales yo creo que las marcas ya directamente se comunican con el famoso o la celebrity y ya les ofrecen el look, digamos, ¿no? Totalmente. Te hago la última pregunta, ¿y dónde está tu escuela? ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes, con vos? Bien, yo tengo en principio mi estudio de asesoramiento de imagen personal en Palermo en la calle Fitz, Roy y Soler, acá en realidad realizo todos los que son mis asesorías. Ah, mirá, estás muy cerca de donde vivo yo. ¿Y? Ah, mirá, acá tengo clientas que vienen de Uruguay, vienen de Chile, donde realizo las asesorías y después mi escuela se llama Academia Asesores y es en modalidad online. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama? Repetime el nombre. Academia Asesores. Academia Asesores. Pero no, me dijiste otro nombre de los cursos. Los cursos son esos y yo después tengo mi estudio acá en Palermo que se llama Valparodi, que es mi nombre, donde acá tengo todas las asesorías personalizadas en Fitz, Roy y Soler, Palermo en Capital Federal. Perfecto. Bueno, Valeria, gracias por la charla, te mando un beso enorme y felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias, un beso muy grande para todos. Besos, chao, chao. Valeria Parodi, asesora de imagen, interesantísimo lo que dice, ¿no? El mundo sigue avanzando y la moda también, pero con cambios, ¿no? Como lo conversamos con Valeria.